Hola, es un placer volver a encontrarnos en la pantalla de TeleSol. Este fin de semana se realizó el Campeonato Argentino Juvenil Masculino de Clubes de Hockey sobre Patines y Social San Juan resultó el enorme campeón. Protagonista de la definición se presenta en Almateur, Santiago Balmaceda. Hola, soy Santiago Balmaceda, tengo 17 años y actualmente juego a Jocos sobre Patines en el Atlántico Social San Juan. Empecé a los 5 años en el Club Atlético Unión, ya que un amigo de Jardín iba ahí y para no empezar el deporte solo, bueno, comencé a ir ahí. Actualmente lo que me pasó fue que con mi equipo en el Social San Juan salimos campeones del Campeonato Argentino Juvenil 2022. Santiago describió el recorrido que hizo el equipo hasta el título, que tuvo un inesperado comienzo. Bueno, la verdad que en el torneo empezamos un poco mal, ya que el primer partido lo perdimos contra Talleres. Y si perdíamos el otro ya quedamos calificados en zona de grupo, por lo que el técnico nos habló, nos dijo, nos motivó que podíamos seguir y que podíamos calcificar. Y en el próximo partido ganamos con Lomas, 104, en el cual creo que este fue un partido muy determinante, ya que si toreamos este nos quedamos afuera. Luego le ganamos a Martín, en el cual también fue un partido muy importante, en el que creo que fuimos muy bien, marcamos muy bien. Y bueno, y pudimos salir primero en la zona. Después nos tocó en cuartos, Valdeciana, va a ser un partido duro, ya los conocíamos, pero sabíamos que no se iban a dejar ganar. Y en la semi, nos tuvo casa de Tallinn, mejor era un equipo que no conocemos muy bien, pero nos tuvimos el fuerte en la marca, para después salir de contragolpe y poder ganar en la cena. Y bueno, y obviamente la final, que a pesar de los nervios y todo, la pudimos saber jugar, también con las marcas seguros, y después se nos juzgan los goles, así que muy contentos por ver este campeonato. El autor de dos de los cuatro goles del equipo en la final ante el CPC, contó un festejo particular que realizaron luego de la coronación. Bueno, en todo el torneo, hace una semana larga, pasaron varias cosas, pero me quedo con el festejo. Al final, cuando salimos, que cortamos la avenida Rawson, y bueno, y que los autos que pasaban también se sumaban, se tejo, y bueno, eso me pareció una anécdota muy divertida. Finalmente, confesó lo que significa este deporte en su vida, y cuáles son sus próximos objetivos. Bueno, el hockey ahora mismo en mi vida es una parte muy importante de ella, ya que paso mucho tiempo practicándolos, y ahora más con el grupo que tengo, que es muy unido, y me encanta pasar tiempo con ellas. Y mis metas a futuro serían seguir sumando minutos en primera, y poder seguir sumando títulos, que es muy importante. Muchísimas gracias, Santiago Balmaceda, por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes, los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan, aquí en Almateuro.